Ya les comentábamos que estaremos hablando de comercio internacional, para eso recibimos a Marcel Bailiant, él es profesor de comercio internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, además de analista internacional. Gracias por acompañarnos, Marcel, un gusto enorme recibirte. Bueno, lo mismo, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes de meternos de lleno, si te parece, con el capítulo de Argentina, que fue por lo que te convocamos en una primera instancia, bueno, también hablar, aunque sea brevemente, de este acuerdo que se firma entre Uruguay y China, recién repasábamos como estos 24 puntos, y parece que abarca como varias bien interesantes, ¿no? Sí, escuché recién porque no sabía del titular de la noticia, pero no el detalle que tú mencionaste. Para poder reinterpretarlo realmente, digamos, en general es útil que el presidente haya ido a China, que se mantenga, digamos, ese momento de las relaciones con China. Creo que para evaluar lo que pasó hay que ver la vida que tienen estas cosas, ¿no? Porque muchas pueden ser declaraciones en un contexto diplomático que se hacen siempre. Lo distinto, quizás, es lo abundante de las declaraciones y que algunas van a ciertos temas específicos de interés. Igual yo creo que lo relevante, y por eso hay que hacer una lectura un poco más sutil un poco después, es cuál fue el contexto de las declaraciones en relación a lo importante para Uruguay, que significa, digamos, el acceso recíproco preferencial, el acuerdo de libre comercio con China. Si eso quedó, digamos, definitivamente fuera de agenda o está planteado en uno de los tantos ámbitos que escuché por ahí, que había una comisión creada, permanente, que seguramente sea la que vaya a llevar el tema, no, no te podría decir más que eso porque no lo sé. Pero para mí ese punto no es menor para terminar de cerrar qué es lo que pasó. Claro, por lo que pudimos entender, no se descartó, pero no es algo que se concretará en un corto o mediano plazo, como que se puede seguir analizando. De hecho, las declaraciones también a nivel de titulares de prensa hacían referencia a eso de acelerar ese tratado de libre comercio, pero tampoco se detalló si ese tratado o esa aceleración es para el Mercosur, es por una cuestión bilateral. No, es que eso aparte nos trae quizás al tema por el cual me invitaron, porque creo que el principal dificultado, obstáculo que ha surgido a eso es el veto brasilero, digamos, ¿no? Definitivamente en este contexto mundial y en esta situación, digamos, aparte de relación diplomática más intensa de Brasil con China en el contexto de los BRICS y de otras agendas bilaterales que tienen Brasil con China, Brasil se ha opuesto con distintas intensidades y con distintas orientaciones al hecho de que Uruguay suscriba acuerdos preferenciales distintos con terceros. Y eso remite un poco a la situación del Mercosur. Y ahora con la llegada de Milley, teniendo en cuenta que ha tenido declaraciones bien duras con China, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Se tendrá que revertir un poco todo lo que ha dicho en campaña? Claro, en contexto, aparte de hablar en particular de lo que dijo sobre Brasil o lo que dijo sobre China, yo creo que en campaña vimos un candidato que prácticamente no tuvo filtros para hacer la campaña. Y no tener filtros para hacer la campaña en este contexto no fue un costo político o no fue un gran costo político, más bien lo contrario. Todo lo contrario, claro. Porque en cierta medida, acá me estoy extendiendo porque no es mi campo, pero yo diría que esa sensación de hartazgo final respecto al status quo admitió cualquier cosa y una señal violenta que muestra ese hartazgo implicó hacer esa campaña sin filtro. Pero ahora empieza un momento distinto en donde los filtros están por distintos motivos. Están por un lado los motivos intrínsecos de qué es lo que realmente se quiere hacer. Y después están los filtros de lo que es de lo símil del punto de vista de la estructura política, del funcionamiento institucional de una democracia republicana, del Congreso, en fin. Y de la propia economía política de lo que resiste la sociedad argentina. Y todos los intereses involucrados en ese juego. Entonces, parte del asunto ahora implica lograr traducir qué es lo que va a ocurrir en términos de secuencia posibles de anuncios. Y definitivamente yo creo que en el caso del Mercosur respecto a esos anuncios una de las primeras tareas que tendrá la canciller, que aparentemente será Diana Mondino, será justamente reparar estos asuntos. Incluso una señal que se ha mencionado por ahí es que es relativamente, o se ha mencionado, no sé si será cierto o no, de que Scioli quede como embajador en Brasil. Señal más elocuente, digamos, si quedes que el mismo embajador. Y no a cualquier embajador, digamos. Exacto. La pregunta que me viene es con respecto al TLC con China. ¿Qué tanto le sirve a Uruguay volver a insistir con el tema cuando ya ha tenido la postura de Argentina y de Brasil negativa? Incluso la de Paraguay, si no mal recuerdo. ¿Qué tanto le sirve a Uruguay insistir con esto, también pensando en lo regional, hacerlo bilateral? Lo que pasa es que me parece que, primero que los contextos son dinámicos y cambian todo el tiempo, ¿no? Y nosotros nos enfrentamos, yo creo que en cierta medida, me puedo equivocar, a un fin de época en muchos sentidos a nivel regional, ¿no? Y ese fin de época tiene que ver con que el Mercosur, tal como lo conocemos, y como funcionó, funcionó como un acuerdo de protección recíproca entre Argentina y Brasil, dado que ambas economías son economías extraordinariamente proteccionistas en términos comparados, ¿sí? Y cuando digo extraordinariamente no estoy exagerando, estoy describiendo. Sí, sí, claro. Entonces, si tenemos dos economías muy cerradas, la liberalización que hacen entre ambas es una liberalización controlada, ¿no? Yo te vendo algunas cosas, sobre todo en el área manufacturera. Y eso tenía como mecanismo de equilibrio asociado el no diluir esas preferencias recíprocas a través de la posibilidad de que los países por sí solos hicieran acuerdos con terceros. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Esa posibilidad la tiene cualquier país del mundo en casi todos los acuerdos y en todos los ámbitos. La tiene México con Estados Unidos, que han suscrito más de 40, ¿no? Por comparar con... Sí, sí. O la tienen los países asiáticos. No la tienen los países europeos porque funcionan como una unión aduanera. Esto no es una unión aduanera, pero tiene una restricción. No es ni será, no funciona así, nunca funcionó. No me voy a poner acá a describirles los 25 o 30 motivos por los cuales no es una unión aduanera. Pero definitivamente créanme de que no lo es, ¿no? Pero sí tiene o ha mantenido con mucho rigor y mucho celo la disciplina de que los países no hagan acuerdos con terceros para no diluir la preferencia. Ese es básicamente un problema de Argentina y Brasil. Sí, nosotros somos un daño colateral de ese acuerdo. Y eso es lo que yo creo que sí es lo que definitivamente se empieza a erosionar de forma casi irreversible. Porque lo de Milley, más que los exabruptos respecto a Lula o a que es un comunista o que... Yo creo que lo que va a ocurrir es que Argentina definitivamente no va a procesar una apertura comercial como primera época. No lo va a hacer, no lo puede hacer. Eventualmente no sé si lo quiere hacer, ¿no? Pero sí va a erosionar ese pacto recíproco con Brasil. ¿Y qué pasa? Y quizás no por motivos estrictamente de política comercial, sino por otros motivos asociados en donde este candidato, a pesar que es economista y las cosas que plantea, tiene una perspectiva de las relaciones internacionales mucho más geopolítica que de comercio, ¿no? Y esa visión geopolítica está muy asociada a la principal restricción que tiene Argentina hoy, que es la restricción de financiamiento. Es un país sin financiamiento. No, que Uruguay, en ese contexto que vos relatabas, ¿se vería beneficiado o al revés? ¿Se vería perjudicado? No, yo creo que es un contexto mucho más amigable con el tipo de iniciativas que el Uruguay ha insistido. Como vos decís, ha fracasado. Digo, ¿por qué seguimos insistiendo con algo que hemos fracasado? Pasa que el contexto es dinámico. Lo que Uruguay... Hay veces que uno dice algo y tiene la razón, pero no es el momento adecuado porque no es verosímil hacerlo. Pero los momentos cambian, ¿no? Entonces, si uno insiste siempre con lo mismo, en algún momento llega la situación en donde lo que dice es verosímil que se puede hacer. Y eventualmente, si uno lo deja de plantear, lo va a hacer otro. Eso va a ocurrir sí o sí porque eso no tiene vuelta atrás. Ahora, Marcel, con la llegada de mi ley al gobierno argentino, algunos acuerdos que... Bueno, hay algunos históricos como con la Unión Europea, el Tratado de Eurocomercio con la Unión Europea. Ahora apareció el Transpacífico. Bueno, ¿se concretarán? O sea, ¿ves que de repente puede llegar a dar ese impulso? Bueno, yo creo que Uruguay definitivamente tiene que acelerar en este año como lo hizo... Es decir, se vuelve a plantear una coyuntura, no igual, pero con ciertas características de similaridad, que fue cuando estuvo Bolsonaro y ocurrió todo lo que ocurrió en términos de que Uruguay planteó de nuevo, en continuidad con lo que hicieron otros gobiernos, porque los gobiernos del Frente Amplio hicieron lo mismo, siempre insistieron en esta dirección, lo cual es una buena noticia para el Uruguay en términos de que esto es algo que en cierta medida el sistema político uruguayo ha metabolizado como que es algo que le importa al Uruguay, ¿no? Es decir, que estar encerrados en esta situación de un acuerdo regional tan disfuncional, ¿no? Porque, por otra parte, no se trata... Esto no es el Mercosur. El Mercosur puede mejorar, ni siquiera hablemos de flexibilizar, para que el Mercosur funcione, una de las características que tiene que tener es que los países... Va a ser al revés de lo que se piensa. Hacer acuerdos con terceros para los países del Mercosur no va a adhesionar el Mercosur, lo va a fortalecer, lo va a mejorar, porque cuando las economías se cierran, se cierran en general, y cuando se abren, se abren en general. Y esto no lo digo en términos teóricos, es lo que ocurre en términos comparados, es lo que les pasó a los países de Centroamérica, ¿no? Los países de Centroamérica mejoraron su acuerdo subregional cuando hicieron el CAFTA con Estados Unidos y República Dominicana y cuando hicieron el acuerdo con la Unión Europea. Es decir, hicieron esos acuerdos que tuvieron un impacto propio, recíproco en el comercio entre ellos, ¿sí? Porque adoptaron disciplinas, las hicieron vinculantes, ¿no? Y esas disciplinas que aplicaron con un tercero se obligaron a aplicarla entre ellos. Algo similar le podría haber ocurrido al Mercosur si el acuerdo con la Unión Europea hubiera prosperado, ¿no? Que definitivamente... No, que digo, todos pensamos que se concretaba, porque en un momento, viste que estaban las negociaciones como que finalmente dijimos, bueno, por fin, y otra vez, otra vez como que volvió a caer. Sí, sí. Yo creo que soy una de las pocas personas que ha escrito que esto iba a fracasar hace muchos años. Y que las condiciones para que esto prosperara tienen que ver justamente con esto, con la capacidad de bilateralizar el acuerdo, que es lo que la Unión Europea hizo previamente con otros países de América Latina, en particular con los países andinos, ¿no? El acuerdo de la Unión Europea con los países andinos es un acuerdo que básicamente logró suscribirse, así empezó, como un acuerdo entre la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y la Unión Europea, y los europeos se encaprichan en esa visión de que quieren negociar bloque a bloque para poder exportar su modelo de integración a los otros bloques. Pero básicamente estos países funcionan de manera distinta y los países de la CAN tampoco son una unión aduanera. Entonces, por eso hicieron un acuerdo con Perú, un acuerdo con Ecuador y un acuerdo con Colombia. Le pusieron ese título, pero son tres acuerdos. Claro, es bilateral el tema. Totalmente. Y esto es lo que sería verosímil para el Marcosur ahora. Esto es lo que sería verosímil que ocurriera. Que podría llegar a ocurrir. Que Uruguay pudiera tener un acuerdo directo. Claro, acelerar eso y al mismo tiempo, yo creo que esa es la señal, que darían los otros países que realmente quieren hacer el acuerdo. Porque basta que alguno de uno de ellos lo haga para que efecto de demostración de por medio, el resto... Es decir, todos que no, lo mismo si Uruguay entrará en el Transpacífico. Sí, claro. Todos que no, al otro día harían cola. Claro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Absolutamente. Pero después también hay que... Si uno empieza a mirar la situación de cada país en particular con respecto a la eventualidad de acceder a ese tipo de tratado o de acuerdo, ahí es cuando aparece, por ejemplo, la industria brasileña... Perfecto. ...que se ve desafiado o incluso... Totalmente. Entonces, es muy bueno lo que tú decís. Vale decir, hay tal heterogeneidad de preferencias y de situaciones en los países que es absolutamente absurdo, que solamente tiene que ver con una imposición, digamos, de la asimetría del poder-negociación que Brasil ejerce sobre sus socios, pretender de que cada uno de ellos tenga la misma preferencia de política comercial. Uruguay está en condiciones de firmar mañana el acuerdo con la Unión Europea con la adenda que entregaron en marzo. El tema de la deforestación no es un tema del Uruguay. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. A pesar de que quizás podamos suscribir alguna de las objeciones que los brasileros le han hecho a esa propuesta a la Unión Europea, como por ejemplo, ser vinculante a los acuerdos del país en el contexto de... Los acuerdos de París me refiero a los acuerdos vinculados con el tema de cambio climático y carbono. Entonces, la adenda que presentaron en marzo, que es la que ha generado la objeción a que se suscriba el acuerdo, tiene que ver justamente con eso y es algo que los brasileros naturalmente no pueden aceptar o no quieren aceptar, además de otras cosas, ¿no? Además que quisieron cambiar el capítulo de compras gubernamentales, en fin, otras. Ahora, Marcel, un tema que estuvo como muy en el tapete, sobre todo cuando Uruguay se plantó en esta posición y empezó a generar como rispidiese dentro del Mercosur, y también como para bajarlo a tierra y que el televidente se dé cuenta, ¿qué tanto dependemos de la economía, del vínculo con Argentina y con Brasil? ¿Qué tanto Uruguay depende para...? Muchísimo. Lo que pasa es que esto, te vuelvo a repetir, no es un tema de sustitución, es un tema de complementariedad. Entonces, el tema de Uruguay, y por eso esto es como un hilo fino del cual hay que recorrer, es que tenemos que recorrer esta profundización y mejora de las relaciones con terceros, no contra la región, sino a favor de la región. Esa es la dificultad, digamos. Sí, pero hoy por hoy nuestra economía está basada en estos acuerdos con Argentina y con Brasil. Está basada, es mucho. Son acuerdos relevantes para el Uruguay definitivamente. Mucho más con Brasil que con Argentina. Y con Argentina, el problema con Argentina es que la relación de Uruguay con Argentina no se suscribe al tema del acuerdo con el Mercosur y al comercio de bienes y a los aranceles, porque eso cada vez es más insignificante. Sin embargo, aunque lo dijéramos que eso lo cerramos, Uruguay está abrazado por la Argentina. Nuestras relaciones son de todo tipo, digamos. En materia de servicios, en materia turística, en materia de inversión, en materia de servicios de construcción, de inversión en construcción, de todo, de todo. De servicios del sector agropecuario, de las ida y venida, de los inmigrantes uruguayos que hay acá, de los argentinos que hay. Sí, sí, somos países hermanos. Sí, sí, pero que aparte tienen un nivel de interrelación y de vínculo que los estados no se han hecho cargo de eso, ¿no? Yo ayer recibí a mi familia que vive en Argentina con mis hijos y mis nietos. Fui a uno a hacerlo uruguayo con una camiseta al estadio y muchas veces digo, ¿no? Lo que los estados no hicieron, las familias lo han hecho. Porque son dos países que están totalmente entremezclados. Marcel, la última que tengo, cortita, tiene que ver con esa mirada que vos entendés de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina y su visión internacional más geopolítico que comercial. ¿Beneficia o perjudica a nuestro país y al bloque en general? Bueno, Brasil últimamente ha tenido como un perfil distinto, en una dirección distinta, pero ha tenido Lula, muy influenciado por su antiguo canciller Celso Amorín, ha privilegiado también y ha querido ser un actor global, no le ha ido muy bien, tanto en el tema de la paz con Ucrania, ahora recientemente con el conflicto con Israel, su pretensión de ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el tema de Argentina y de Brasil, digamos, definitivamente. Aparte, Milei ha insistido, y una cosa que me asombró mucho, como que está en el imaginario de Argentina, es una cosa, a mi criterio, un poco fuera descolocada, bueno, ¿quién soy yo para juzgar, digamos, al nuevo candidato? Pero me suena extraño, en este contexto sobre todo, que el tema es recuperar que Argentina sea una potencia de nuevo, ¿no? Es decir, habría que pensar primero en tantas cosas a recuperar de la Argentina, antes que... Porque los ciudadanos no viven de ser una potencia, ¿no? Sino de sacarla del pozo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y aparte, por otra parte, los países que funcionan mejor desde el punto de vista de la integración doméstica y del funcionamiento institucional en el mundo, no son estrictamente los países continentales y los países potencia. Es decir, quizás esa sea la visión de alguien que vive en un país tan pequeño como el Uruguay, pero hay bastante literatura que muestra que, digamos, que en los países pequeños las cosas tienden a funcionar mejor. Sí. Porque tienen capacidad de integrar más a sus poblaciones. Exactamente. ¿Y la relación directa Uruguay-Argentina? ¿Se podría haber beneficiado? El presidente de la calle ha mencionado en reiteradas ocasiones que la relación tanto con Brasil como con Argentina es más lo que recibimos nosotros que lo que enviamos nosotros hacia allá. ¿Eso puede revertirse o es prácticamente imposible? Con mi ley, entre Uruguay y Argentina. Si los mercados, si Argentina se estabiliza, vuelve a crecer y funciona mejor, obviamente que Uruguay se va a beneficiar. Eso no cabe duda, digamos, que prosperamos con una buena situación y de estabilidad. Que es quizás uno de los grandes valores que ha tenido Brasil, a pesar de nuestras grandes dificultades, que es un gran país de la región que básicamente no ha tenido los sobresaltos macroeconómicos que ha tenido la Argentina. Es decir, con los cambios de gobiernos que ha tenido, la estabilidad en un conjunto de aspectos fundamentales de la macroeconomía, Brasil las ha procurado desde su devaluación del 13 de enero del 99 para acá, no ha tenido exabruptos importantes en ese plano. Marcel, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Obviamente que el deseo de que le vaya bien a Argentina excede los intereses comerciales, ¿no? Como bien decías, como hermanos les deseamos que estén bien los argentinos y que puedan recuperar todo lo rico que le brinda su país. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes.